Buenos días, mi nombre es Sabi Martín Tobías González. Estamos en una brigada dental y oftalmológica en el Hospital Comunitario de Ciudad del Maíz con el apoyo de la Asociación Civil, Filantrópica y Educativa y el municipio de Ciudad del Maíz. Nos encontramos justamente en el consultorio donde se está dando la atención dental con el apoyo del equipo de brigada del Hospital La Carlota. Damos nuestro agradecimiento por las facilidades a la Jurisdicción Sanitaria Nº 4 y a la doctora Mireia Banzini Villanueva por su apoyo incondicional para poder hacer realidad este proyecto y apoyar a la comunidad de Ciudad del Maíz. Buenos días, nosotros venimos de la Clínica Dental Universitaria de la Universidad de Montemorelos, allá en Nuevo León. Estamos aquí en la clínica haciendo una brigada, aquí apoyando a la gente con extracciones y limpieza. Estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos dan de estar aquí. Hemos atendido entre el día de ayer y hoy aproximadamente entre 120 personas, 150 personas. Y pues aquí estamos atendiendo a algunos pacientes. También queremos agradecer al municipio de la Ciudad del Maíz, a la doctora Mireia Banzini, por invitarnos a estar aquí, también a la Asociación Civil Filantrópica y Educativa, que nos dan esta invitación, nos den la invitación para poder apoyar a la gente. Hasta el momento hemos recibido 158 personas en dental y 153 en oftalmología. Nuevamente agradecemos a la doctora Mireia Banzini Villanueva por el apoyo, junto con la Asociación Civil Filantrópica y Educativa, que han hecho que esto pueda hacerse una realidad. Bueno, pues mi nombre es Eric Martínez, vengo con la doctora Bede Pérez, venimos del Instituto de la Visión de Montemorelos, Nuevo León. Estamos aquí en Ciudad del Maíz haciendo lo que es una consulta general de oftalmología, de captación de cataratas, retinopatías diabéticas, terigiones y otras enfermedades comunes de oftalmología. Venimos ofreciéndoles lo que es el tratamiento de las cirugías, junto para catarata como tratamiento en el Departamento de Retina y en la Clínica de Montemorelos. Estamos muy agradecidos con la doctora Mireia, que es la presidenta municipal de aquí de Ciudad del Maíz, y con la Asociación Civil Filantrópica ACFE, por habernos invitado a participar de esta campaña de salud aquí en Ciudad del Maíz. Asociación Civil Filantrópica ACFE, de Ciudad del Maíz. ¡Gracias a todos!